Las 21 asociaciones de mujeres beneficiadas por las subvenciones del Departamento de Igualdad han mantenido un encuentro de intercambio de experiencias y pues tan común de buenas prácticas en el que el presidente de Diputación Ignacio Caraballo ha reiterado el compromiso de la institución por las políticas inclusivas y el fomento del asociacionismo femenino. La Diputación pues ha apostado este año igual que el año anterior, estamos hablando del 26% de nuestro presupuesto va destinado a políticas sociales y estamos hablando de más de 34 millones de euros. Por lo tanto lo que quiero es trasladar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de apoyo en este caso y hoy al mundo femenino, a todas las asociaciones de mujeres de la provincia de Huelva porque la Diputación seguirá estando con ella y seguirá apostando por los proyectos que ellos pongan en marcha. Los 21 proyectos subvencionados que están relacionados con la cultura, el teatro de género o el empoderamiento de las mujeres tienen como denominador común la sensibilización en igualdad y la lucha contra la violencia machista. Es importante que instituciones provinciales como la Diputación pues apoyemos el trabajo que el colectivo, las asociaciones de mujeres vienen haciendo a lo largo de todos los años. Yo siempre digo como mujer y joven digo que gracias a las asociaciones de mujeres pues son muchos los derechos conseguidos, gracias a las asociaciones de mujeres pues tenemos hoy en día pues la guardería, las mujeres podemos ir al banco con nuestra tarjeta de crédito, hemos conseguido mucho avance también en materia legislativa en cuanto a becas, hemos podido estudiar. Yo creo que el papel de la mujer es fundamental, que la visibilidad que nos han dado las mujeres gracias a esa unión y a esas redes de mujeres pues ha sido fundamental sobre todo el trabajo que a lo largo de estos 30 años pues el tejido asociativo de mujeres en la provincia de Huelva ha estado haciendo. Las subvenciones a los proyectos que las asociaciones de mujeres desarrollan en la provincia se unen a otras actuaciones que Diputación realiza para el fomento del tejido asociativo como la recientemente finalizada primera feria de muestra de asociaciones de la provincia de Huelva que reunió en Garacena a más de 500 personas. ¡Gracias!